¿Qué pasa? Gente, ¿qué pasa? Bienvenidos al rincón más abandonado de YouTube Bienvenidos a las cosas más puramente perturbadoras que te puedes encontrar en Internet Parte 89 Todo el mundo sabe lo que es un chip, ¿no? Quien haya estado mucho tiempo en Internet sabe perfectamente qué es un chip, qué es el shipping Yo llevo muchos años en Internet y... no, no, no entiendo nada No sé cómo explicarlo, ¿vale? Sé cómo funciona, pero no sé cómo explicarlo Así es como funciona mi vida Todo eso, todo lo que acabo de decir, es un resumen de mi vida Sé cómo funciona todo, pero no sé cómo explicarlo Así que vamos a tener que tirar de nuestra amiga la Wikipedia Shipping es un término anglosajón que deriva de la palabra religionship Y que define en general la implicación emocional o intelectual de los seguidores de una obra de ficción en un romance entre dos o más personajes de esta ¿Os habéis enterado de lo que significa shipping? Yo tampoco Pero en resumidas cuentas lo que significa es que el shipping es lo que... El deseo que tiene la gente de que dos personajes de una serie, de un videojuego, de una película terminen juntos Y hay dos tipos de shipping Los shipping que son normales y los shipping que son una puta locura El más sonado de todos es el de Reylo, ¿no? De la nueva trilogía de Star Wars En donde Rey, la protagonista Algunas personas tienen el deseo de que Rey termine con Kylo Ren Que es el... ahora mismo el líder de la primera orden, ¿no? Del Imperio Nuevo No... No, no, no... ¿Vosotros acordáis en las precuelas? O en las antiguas, en la primera trilogía de Star Wars Cuando no se hacía nada de eso, ¿vale? Seguramente es así, a quién sabe Pero no en gran medida como está pasando ahora Es... es algo que... No, esto antes no se hacía Es que se están cargando Star Wars, en serio, se están cargando Pero hoy si os dijera que existe un shipping puta locura Mucho más puta locura Que el de Reylo Que el de Star Wars Que cualquiera que haya asistido Incluso peor que el de Rubel Ángel Os voy a hacer una pregunta Decidme, ¿cuál es la relación entre Spiderman y My Little Pony? ¡Exacto! No tiene ninguna relación Pero ¿y si os dijera que estábamos equivocados? Desde el principio Que estábamos ahí Que creíamos que lo sabíamos todo Pero no No, parece ser que... Al final sí que va a haber... Una relación En todos los sentidos Hace unos meses, cuando empecé de nuevo con The Last of Us Pues me entró el gusanillo De coger un juego de Spiderman que tuviera yo Y hacer una serie Y estaba ahí formándolo todo un poco Al final quedó en un proyecto que abandoné Pero estaba un poco ahí buscando lo que eran Imágenes para las miniaturas Cuando de pronto Cuando estaba buscando imágenes de Spiderman En Google Images Me encontré con algo como... Boom Sé que los fans de My Little Pony Están por todos lados ¿Vale? Son los conocidos bronis ¿No? Que tienen a My Little Pony como su serie Su serie zen ¿No? Que es la serie que le gusta a todo el mundo Que es la mejor serie que han sacado hasta ahora Porque cuenta valores de la amistad Porque tiene unos personajes que tienen unas características Unas personalidades bastante decentes ¿No? Que te puedes sentir identificado con ellos algunas veces Y tanto es el fanatismo Por eso sería que incluso se han creado fanarts De My Little Pony Con otros personajes ¿Vale? Pero también transformándolos en ponis Yo creo que eso sobra ¿Vale? Yo creo que si quieres hacer un crossover No conviertas a mis personajes favoritos en ponis ¿Vale? Porque eso sería como implantar el fascismo ¿Vale? Estás implantando una idea Pero cuanto más bajaba en imágenes Más me encontraba Fanarts con Spiderman y My Little Pony Algunas veces incluso Con personajes que no tenía ni puñetera idea De quienes eran Pero después de una investigación un tanto larga Supe que había una historia detrás de todo eso Terminé en una Wikipedia que se encarga de cosas de Marvel ¿No? Las wikis estas que hay de todas las series Pues hay una de Marvel Y una de Spiderman Porque no sé ¿Qué tipo de Spiderman haría eso? Pero Spiderman al parecer le gusta My Little Pony Sí Incluso dicen en las características Que su personaje favorito Es Twilight Sparkle Ahora no sé si fiarme de las cosas de internet No sé si eso se lo habrá inventado alguien Pero según las características A Spiderman le gusta My Little Pony Le gusta Twilight Sparkle Y no sé en qué cómic sabe eso Y eso que me he leído bastantes cómics de Spiderman El caso es que estos dibujos Estos fanarts de My Little Pony y Spiderman Se dividen en dos categorías La versión Pony ¿Vale? La versión en la que Una persona no tiene tanta imaginación Como para crear dibujos Dibujos a lo grande Y tienen que hacer Lo mejor que se les da Cogen a Spiderman Le ponen el símbolo de una araña aquí Como en los My Little Pony Y ya tienes ahí una versión Pony De tu personaje favorito Y lo único que tienes que hacer Es juntarlo con personajes de tu serie De tu serie favorita ¿Qué daño ha hecho My Little Pony? Por Dios Y luego están las versiones humanizadas Que es coger al personaje en cuestión Pintarlo bien Bien pero con brazos Con piernas Con Con fuerza Y hacer a esos ponis También en versión humanizada Y ahora es cuando digo yo Vamos a irnos un poquillo A la historia amorosa de Spiderman Porque Ha tenido por lo menos Nueve ligues En lo que lleva en la historia del cómic Ha tenido a la gata negra Mary Jane Gwen Stacy Betty Brand Kitty Pryde Liz Allen Coño si estuvo también Hasta con Capitana Marvel Y me estáis diciendo en serio Que todo eso va a la basura Y preferid Que se vaya Con un Con un pony Que es un Pony Es que no No lo entiendo No me entiendo A ver no sé si os habéis dado cuenta Pero es un Pony Son dos razas Completamente diferentes Pero Albie tío Que se comporta como una persona Que es mágico Que tiene la personalidad Humana Eso no cuenta No 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 cuenta No cuenta Es un pony ¿Vale? Es un pony Es un caballo La araña No le dio el poder y la responsabilidad A Spiderman De clavársela A un pony Pero no os preocupéis No os preocupéis Yo sé que internet es un lugar libre Yo sé que aquí en internet La libertad Está demasiado extendida Y así que Cualquiera puede hacer realidad Cualquiera de sus fantasías Pero En lo que son chips Extraños Como que Como que vais un poquillo mal encaminados ¿No? Así que Yo ¿Vale? Porque incluso yo tengo chips ¿Vale? Yo tengo chips ¿De acuerdo? Yo chipeo a una persona Con otra persona Y Y Y Y soy yo Conmigo mismo Que soy guapísimo macho Que soy guapísimo Así que os voy a dar un consejo Para que Vuestros Chipeos ¿Vale? Los chipeos más extraños Que se os ocurra En vuestra cabeza Sea bien vista A ojos del populacho De internet Aquí tengo El consejo Así que Dejad esto Y Y Volver a hacer Lo que se hacía antes En internet Que era Hacerle bullying A personas E Insultarlas Sin que Sepan quién eres O Empezar a criticar A tus A tus Exparejas ¿No? Y decirles que Ellas han tenido La culpa de todo De que hayáis terminado Tan mal Y todo eso Y seguir haciendo Cosas así Normales Pero Estas cosas Es que estas cosas No se pueden aceptar En internet Así que Por favor Un poquillo de cabeza O os compréis Un puto pony Un poquillo de cabeza Y Y Gracias por ver el video.